Pues amigos, ya nos queda muy poco tiempo y quiero... Porque todo esto que estamos hablando está confesado, directamente por escrito por las juntas electorales. Don Miguel Álvarez Millán hizo un recurso, que vamos a ver ahora mismo en pantalla, donde hacía una impugnación por nada de hacerse el escrutinio en Burgos. Vamos a verlo en pantalla, a ver si nos lo ponen los compañeros. Pues ahí lo tenemos, el recurso que él puso, porque no se hacía el escrutinio. El único apoderado de Vox que hizo este recurso. Al poco tiempo, directamente, la Junta Electoral Provincial, a ver si nos ponen en el siguiente, decía que, bueno, yo digo, dice que contrastado y en su caso modificado los datos recogidos en la aplicación de INDRA. O sea, decían que no habían hecho el escrutinio porque lo habían hecho como se tenía que hacer, teniendo en cuenta los datos de INDRA. Ojo, todo esto es contrario a la LORED y a la indicación de las juntas provinciales. Pero luego, hubo un recurso también a la Junta Electoral Central que recurrió a este señor, se lo mandó y ojo lo que dice la Junta Electoral Central. Dice, en su reunión del día de fecha, acuerda de se estimar el recurso de referencia trasladado a la Junta Electoral Provincial de Burgos, que deberá realizar la proclamación de electos conforme al resultado del escrutinio general realizado por dicha Junta Provincial. O sea, la misma Junta Electoral Central, señor Araujo, la misma Junta Central le está diciendo a la Junta Electoral de Burgos que haga las cosas como marca la ley por el recurso de este señor. Y la Junta Electoral de Burgos está en rebeldía con la Junta Electoral Central. O sea, esto es la casa de Tócame Roque. Sí, por la Junta Electoral se ve que es un órgano completamente inefectivo. Yo incluso presenté un informe sobre el 28M con muchos de los vídeos que aquí hemos visto, acreditando lo mismo que estamos viendo aquí, y me ha sido devuelto íntegro el informe diciendo que ellos no tenían competencia, que como ya estaban proclamados los candidatos, pues ellos no podían hacer absolutamente nada y me instaba a presentar ese informe ante Fiscalía. Es decir, que bueno, no saben que los peritos no estamos realmente para asentar en el banquillo a nadie, sino que servimos de base para que las oportunas asociaciones o ciudadanos, pues, susciten esa actividad. Lo cierto es que en este caso, Jesús, tengo que hacer una aclaración, porque la Junta Electoral realmente rechaza el recurso del apoderado de Vox, digamos, asentando el rechazo de la Junta Electoral Provincial de Burgos, o sea, apoyando a la Junta Electoral de Burgos, la Junta Provincial de Burgos. Así que lo que es escandaloso es que se está desdiciéndose a sí mismo. Cuando la Junta Electoral Central dice que los datos de Indra, los datos del Ministerio de Interior, no son válidos, y cuando la propia Junta Electoral de Burgos confiesa que esos son los datos que ha utilizado para la Escritura General, lo que tenía que haber hecho la Junta Electoral Central realmente es ordenar a que se vuelva a hacer el escrutinio. Pero, aparentemente, como era el apoderado de Vox y no era un apoderado de estos potentes, de un partido significativo, pues, le han rechazado. Este realmente es el escándalo en este aspecto del pronunciamiento de la Junta Electoral Central. Bueno, vamos a conectar en breve con Miguel Ángel Álvarez Millán, pero, ojo, que es que don Miguel Ángel también nos va a contar que en su residencia empadronaron a 19 ancianos. Vamos a ver las fotos de todas las hojas de empadronamiento. Ahí lo tenemos. Que llegaron a su residencia. ¿Quién empadronó a esos 19 ancianos en la residencia? ¿Dio la casualidad de este señor? Claro. Esa es la realidad. Señor Araujo, ¿quién empadronó a 19 ancianos en la residencia de don Miguel Ángel Álvarez Millán? Es que dio la casualidad que en este mismo, yo no me lo podía creer cuando me he enterado, el mismo apoderado de Vox, que es el único que ha suscitado este recurso, llega un día a su casa en agosto y se encuentran 19 sobres de diferentes personas empadronadas en su domicilio. En agosto, en pasado, largamente esos periodos electorales. Así que ha sido una casualidad realmente increíble. El padrón municipal. De tal manera que hay que dirigir la atenta mirada sobre quién está manejando la oficina de empadronamiento municipal de esa localidad, que entiendo que es Burgos Capital, porque ahí, lógicamente, sin que el titular de la vivienda lo diga, están empadronando en saludo de ley a personas que evidentemente no viven allí. Aquello no es una residencia de personas mayores y no viven esos 19 ciudadanos. Pero es el padrón municipal. Esto es la oficina de empadronamiento municipal, que suele tener sus propias instalaciones y que funciona en toda España porque es un requerimiento necesario para que la gente que vive allí pueda ejercer sus obligaciones fiscales con el ayuntamiento, quién vive en el pueblo, sirve de base a los censos electorales. O sea, es un tema serio. Y entonces, cuando tú manipulas el censo municipal de habitantes, estás cometiendo un fraude muy grave. Entonces, quiero recordar en este momento a don José Antonio Vera, que aquí mismo, en esta misma casa, ha dicho en varias ocasiones, como un íntimo amigo suyo, pues de pronto le aparecen tres o cuatro personas de origen magrebí en su domicilio. Es más, por ejemplo, a mí me han borrado del censo. Y, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, borraron a 5.000 personas del censo y eso ya está comprobado. O sea, es que cuando hablamos de puchero, lo decimos adrede, porque no es pucherazo. Porque el pucherazo es lo que hacían en el siglo XIX, directamente cambiaban los votos por otros. No, aquí es muchos, muchos ingredientes que dan un resultado determinado. Dan un guiso determinado. Y, en este caso, dan un guiso de la marinera. Por eso hablamos que es un fraude multifactorial. Son muchos factores. Ya no es lo de cambiar el voto dentro del sobre. Eso es antiguo. Esto ya no se utiliza. El fraude presunto. Exacto. Bueno, presunto, pero es que lo tenemos... Yo tengo que hablar de prueba. Presunto se habla ante los tribunales. La prueba no es presunta. La prueba es lo que dice. Efectivamente. Ahora, la imputación de un delito tipificado en el Código Penal, hay que poner el presunto delante. Vale. Porque si no nos podemos ver en juicios estúpidos por no ser, digamos, no utilizar bien el castellano por parte de los que estamos aquí. Entonces, es presunto el delito. Lo que no es presunto es la prueba. Efectivamente. La prueba es la que es. La interpretación que se hace en su momento por parte de la autoridad judicial competente en la materia, eso es lo que determina que hay o no hay delito, ¿no? O sea, pero no... No, 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 entiendo. Que le va a decir usted que se gana la vida elito, ¿no? Pero luego, que bueno, que no tiene que ver con la presunción. Presunto ya no tiene que ver con la presunción también, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto, doctor, es qué posibilidad cabe de que un funcionario del ayuntamiento se equivoque 19 veces a la hora, el mismo día. Este es el tema, ¿no? Es muy poco probable. Vamos a hablar de eso, de certibilidad, ¿no? Y de certidumbre. ¿Qué certibilidad hay en el caso de que un funcionario del ayuntamiento se equivoque 19 veces? Es decir, y todos abuelos de una residencia. Y lo que es peor, que hemos querido saber si realmente han votado o si alguien ha votado por ellos y la Junta Electoral Provincial de Burgos nos deniega el acceso a esas actas, porque esto es muy importante en la investigación. Oye, quiero saber si esos abuelos han votado, porque si no, si han votado, han votado a alguien por ellos, porque ellos de luego no han podido votar porque les han sacado, les han extraído de su demarcación, de su disrupción electoral habitual y habrán ido a votar y dicen, oiga, usted no está aquí en el censo, usted aquí no puede votar. Vaya a saber dónde está. Señor, ¿de quién depende el censo? En última instancia, del alcalde presidente del municipio de Turro. Entonces, ¿por qué pasan todas estas cosas? Bueno, porque los alcaldes también son políticos, ¿eh? O sea, y tienen adquisiciones políticas. Yo no sé ahora mismo quién está gobernando en San Sebastián de los Reyes, no lo recuerdo en ese momento. En Alcobenda sé que está el Partido Popular, pero... En el caso de San Sebastián de los Reyes, se lo digo, estaba cuando ocurrió este 5% del censo que ha desaparecido de la zona, por supuesto, más conservada de San Sebastián de los Reyes, y hablamos del Club de Golf, de todas esas zonas más antipotentes, estaba la coalición PSOE-Ciudadanos. Esa era la coalición que estaba. Cuando entró el PP ahora, tras el 28M, pues descubrieron ese... Y se están planteando todavía, este es el otro problema, que se están planteando denunciar esto. Todavía no lo han denunciado, se están planteando denunciar esto en fiscalía. O sea, realmente lo que es un delito flagrante, que es a propósito haber tergiversado ese empadronamiento para que no puedan votar esos ciudadanos, específicamente San Sebastián de los Reyes, que se lo estén planteando realmente escandaloso. Señor Jara, lógicamente hay un antes y un después después de este informe. Ese antes y después, lo que nos puede mostrar, según el juez que está hablando antes con nosotros, que se han cometido presuntamente muchos delitos. Y estamos hablando de que las juntas electorales provinciales están presididas por jueces, por personas que conocen perfectamente la ley y la ley les obliga a cumplirla. Entonces, ante no el cumplimiento de la ley, habrá que ver hasta dónde hay que llegar. Lógicamente, como dice el señor Vera, no podremos cambiar ya los resultados, porque este hombre ya está sentado, pero sí sería bueno llevarlo esto hasta el final para que sea un mensaje para nada negante, para que si en un futuro, Dios quiera, haya de nuevas elecciones, pues que la gente sepa que si no se cumple la ley, tiene consecuencias. Aunque después de lo que está pasando en España, lógicamente es un poco de chiste. Pero en este caso, ¿qué opina usted? Hombre, yo creo que si hay situaciones que están acreditadas de incumplimiento infragante y de que la ley se la han saltado por los cuatro costados, considero que debería haber, por parte de la Fiscalía, que es quien tiene que hacer cumplir la ley, es quien defende, digamos, la parte más débil, deberían instarse procedimientos judiciales en la instancia correspondiente. Desconozco ahora mismo dónde sería oportuno, si es la audiencia provincial directamente, porque no creo que esto sea un problema de primera instancia, pero bueno, yo soy, sé un poco de medicina porque me dedico a ello, pero en derecho pues me pilla un poco fuera de juego, pero bueno, esta casa cuenta con tertulios muy duchos en derecho, pero lógicamente debería instarse por parte, o sea, esto lo deberían hacer los partidos políticos que realmente salen perjudicados por este tipo de presuntas maniobras. No puedo entender que no lo hagan de oficio, o sea, inmediatamente, con automaticidad, porque realmente, independientemente de que algo me perjudique o no, todo lo que no sea transparente y obedecer la ley perjudica al sistema, a la sociedad española en su conjunto. En esta materia, cuando la agencia tributaria se salta el procedimiento administrativo común, o sea, sinceramente, no puedo entender cuando Vox y el PP, PP y Vox, Ciudadanos ya no tiene peso ninguno, pero no hacen lo que deben, que es cumplir la ley y hacerla cumplir, con los medios que tienen a su alcance, que tienen muchos. Fíjese que en este caso además, muy brevemente, hacer un recuento del tema del empadramiento de estos ilegales que ocurrió en abril, en un solo día, esos 19, se notifica en agosto. Es decir, estamos hablando de cinco meses después, ¿no? O sea, que realmente ya ha consolidado el fraude, lamentablemente. Pues vamos a conectar por Sky con José Miguel Alvarado, presidente de la Asociación Plataformas Electorales Transparentes. Miguel Ángel Álvarez. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, a Miguel Ángel Álvarez Millán. Es verdad, apoderado de Vox, que impugnó el escrutinio de Burgos y afectado por el fraude del empadramiento. Señor Miguel Ángel, directamente, usted fue el único apoderado de Vox, que impugnó, que nos hacía el escrutinio general en las elecciones del 23 de julio y también, bueno, le dijeron básicamente de que lo que se tenía en cuenta eran los datos de Indra y que se estaban haciendo bien las cosas en la Junta Electoral de Burgos, ¿no? Sí, tal cual como dice usted. Hay una resolución de la Junta Electoral Provincial de Burgos que dice que ellos han tomado los datos de Indra y a partir de ahí trabajan y posteriormente, cuando nosotros reclamamos la resolución de la Junta Electoral Provincial de Burgos ante la Junta Electoral Central, la Junta Electoral Central, bueno, aun cuando sabe cómo se hacen las cosas, dio el visto bueno a lo que había hecho la Junta Electoral Provincial de Burgos. En definitiva, saben perfectamente que no se está cumpliendo la LOREG, que no se está haciendo el escrutinio general, que los resultados electorales no están autenticados, no hay ninguna cosa que nos diga de que son reales y, bueno, se están dando realmente por bueno algo que no tiene legitimidad. Además, don Miguel Ángel, usted coincidió también de que recibió en su casa 19 empadronamientos de personas que vivían en una residencia. Cuéntenos cómo pasó. Bueno, pues eso es tal cual está comentando. Es una cosa espectacular que uno llegue de vacaciones y se encuentre en el buzón de su casa pues 13 empadronamientos, tal que un 20 de agosto y cuatro días después seis empadronamientos adicionales, 13 más 6, 19 de personas absolutamente desconocidas para mi mujer y para mí, todas personas jubiladas, nacidas desde 1922 hasta 1958, viviendo en residencias de ancianos y evidentemente eso tiene un porqué. No puede haber 19 errores porque si de este calibre lo hemos denunciado ante el juzgado de guardia, está ahora mismo en el juzgado de instrucción número 3 del edificio de juzgados de Burgos y estamos esperando que nos lleguen notificaciones y actuaciones procesales del juzgado de instrucción porque todo apunta a que ha sido un delito electoral y que evidentemente se ha manipulado, se ha falsificado el censo electoral ¿con qué objetivo? Pues es bastante fácil deducir con qué objetivo después de lo que estamos viviendo de que las elecciones del 23 de julio cada día hay más pruebas y pruebas. Ahí está el informe que habrá presentado Gabriel Araujo que no han sido unas elecciones precisamente limpias sino todo lo contrario. ¿Usted ha recibido el apoyo de su partido en todo lo que le ha sucedido? ¿En esa reclamación ante la Junta Electoral Provincial y ante ese presunto delito de que le hayan empadronado en su casa 19 personas? Bueno, no es mi partido eso lo quiero dejar claro yo me inscribí como apoderado porque es la forma que te deja la ley la LOREG para estar presente el día de las votaciones y también ser más fácil tu actuación el día del que llaman escrutinio general pero yo no estoy afiliado a la Vox entonces ni en ese momento cuando yo presenté dos recursos como he comentado ni posteriormente ante estos 19 empadronamientos ilegales pues he recibido apoyo del partido ellos sabrán no se entiende bien pero bueno se ha comentado cuando no había entrado en antena estaba escuchando a una persona que estaba hablando con ustedes que dice que bueno no se entiende muy bien porque PP y Vox no han intervenido denunciando los resultados electorales del 23 de julio porque hay una cosa clarísima todo se construye a través de las elecciones no estaríamos hablando ahora mismo ni de ley de amnistía ni de todo lo que estamos viviendo tan tremendo todos los españoles si las elecciones del 23 de julio fueran limpias ellos construyen todo su tejido todo su edificio de poder a través de unas elecciones que no son limpias y que cada día hay más apuntes que se cometió un fraude electoral clarísimo pues don Miguel Ángel Álvarez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo reciba un gran abrazo muchísimas gracias a ustedes buenas tardes